Los llamados ferieros intentan sobrevivir en medio de la pandemia que obligó a cerrar las ferias populares en la Ciudad de México. Con lonas cubren del sol y la lluvia los juegos mecánicos en espera de volver a ir por distintos puntos de la capital para recibir a los niños, que se divertían en sus atracciones, algunas construidas de manera artesanal. Los juegos están abandonados, tristes, y pues venimos y nos da tristezano verlos. Una parte que era alegría, que nos teníamos que mover para acá, para allá, pues se ha quedado en silencio. Juan teme que se acabe la empresa de diversión que fundó su padre. Tuvo que pedir un préstamo al banco por unos 4.400 dólares para solventar sus gastos, pero ahora no tiene cómo pagar las primeras mensualidades. Yo toda mi vida he estado aquí. Yo nací en un puesto de canicas. Yo ahí nací. Mi hermana también. Nunca habíamos visto que esto pase así. Y ahora nos está pasando a nosotros. Algunos ferieros intentan sobrevivir vendiendo en la calle alcancías de cerámica y dulces, o pidiendo donaciones mientras las autoridades autorizan la reapertura del negocio. Los juegos están en un terreno en el sur de la ciudad y de vez en cuando van a armarlos y desarmarlos o prender las plantas de luz que los alimentan y evitar así su deterioro. Para su hermana Elvia las opciones son pocas, aunque sus tres hijos le aconsejan vender los juegos. La mujer de 66 años no se imagina haciendo otra cosa. Pues sí, porque fíjese, por ejemplo mi esposo dice vamos a dedicarnos a otra cosa, porque esto ya no va a funcionar como antes. La edad que tenemos joven, ya que podemos hacer. Otros han echado mano de las habilidades que aprendieron en la feria y pusieron un letrero para hacer trabajos de soldadura, herrería y electricidad. Tuvimos que empezar a buscar, pusimos un centro de acopio, pusimos un centro de acopio, nos vimos en la necesidad de nosotros mismos, no pudimos recibir ayuda del gobierno, metimos nuestras solicitudes, metimos nuestras propuestas, pero no vimos ninguna ayuda. Además trabajan en dispensadores de gel hidroalcohólico para cuando puedan poner a funcionar la feria, aunque también piensan venderlos al público. Un poco de poder salir a trabajar.